Y este es el sabor Y de que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás De que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Y de que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás De que vale que me llores ahora, de que sirve que te arrepientas Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás Y ahora vienes a mí, suplicándome, que regrese a ti Nunca supises entender, lo que yo sentía por ti Ahora vienes suplicándome, que regrese a ti Un albino reyes, donde quiera que estés ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás ¿De qué sirve que te arrepientas?